¿Será el conflicto? ¿Será el conflicto? Me lancé a conquistar tu mar Decidí bucear en aguas claras Para no volver Amanece y al fin Todo está más claro Vos tan lejos de aquí Mirando el sol caer Caer Pensás que siempre sale bien Jugás a que vas a volver Llegando a ningún lugar Con la costumbre de correr Me lancé a conquistar tu mar Decidí bucear en aguas claras Para no volver Para no volver Amanece y al fin Todo está más claro Vos tan lejos de aquí Mirando el sol caer Amanece y al fin Todo está más claro Vos tan lejos de aquí Mirando el sol caer 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 Gracias.